Y que está bueno siempre que esté del otro lado de la línea el amigo Juan Valerdi, como todos los sábados. Juan, querido. Buenas tardes, ¿cómo están amigos? ¿Cómo andamos? Muy bien. Sí, pero yo no quiero sacarle los trucos al mago, pero al ministro Guzmán le conviene lo que pasó, más allá de que da una clara muestra de lo que hay del lado de la oposición, que es irresponsabilidad, cualquier tipo de vendeta, cualquier cosa que puede hacer. Pero cuando vos prorrogás el presupuesto, que es lo que seguramente van a hacer, lo que haces de alguna manera es tener mucho más margen de discrecionalidad en un marco donde hay inflación alta, digamos. Porque los recursos siguen subiendo mucho justamente por la inflación, y en cambio los gastos, con la prórroga tenés los gastos que tuviste en el 2021, diluidos por la inflación y después lo manejás todo con decretos, digamos, y con decisiones de la jefatura de gabinete. Sí, sí, recordábamos también hoy que la última vez que la oposición no le votó un presupuesto a Cristina, Cristina fue recta con 54%, así que... Exactamente. Claro, no sería un buen recuerdo. Pero... No, desde el punto de vista institucional, digamos, no es una buena señal, desde el punto de vista técnico no genera grandes problemas, en un marco de inflación, ¿no? En un marco de inflación ya es distinta la historia. Ahora, el ministro Guzmán dijo que, desde el punto de vista técnico, por decirlo de algún modo, molestaba o era inconveniente para la negociación con el fondo, la falta de la aprobación. Bueno, claramente si no te podés poner de acuerdo en un presupuesto, es difícil que uno piense que te podés poner de acuerdo en el plan plurianual, o quinquenal, que supuestamente de alguna manera definiría cómo vas a hacer para pagar el fondo. Que en realidad no es el acuerdo con el fondo, sino que define los parámetros para poder pagarle, ¿no? Pero yo no creo que sea así, porque en realidad los muchachos de la oposición están ansiosos por terminar de cerrar el capítulo que abrieron ellos con el FMI, y el FMI, que está al servicio de Estados Unidos, debe tener unos cuantos que le pueden tirar de las orejas a distancia a la oposición, así que no creo que haya problema. ¿Del plan plurianual o plan quinquenal no se sabe mucho? Y lamentablemente no, porque si no estaríamos sin duda hablando de eso, lamentablemente es el último programa, así que nos vamos a quedar con las ganas, ¿no? Sí, nos vamos a quedar con las ganas hasta el año que viene, de saber qué pasa con el plan plurianual o plan quinquenal. Ya va a ser historia vieja, va a ser el año que viene. Bueno, pero lo vamos a leer seguramente en donde escriba. Claro, o sea, vamos a hablar seguro de las consecuencias que haya tenido, lo que hayan mandado, lo que haya ocurrido en el Congreso y demás, pero digamos, es un tema no menor, es un tema importante, qué se manda ahí, quién lo diseñó, a quién le conviene, qué dice respecto de las cuentas y de la población, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Juan Gabriel Fernández? ¿Qué tal, Gabriel? Un placer hablar con vos otra vez. Tu impresión, primero, del contenido del presupuesto, y luego del significado del rechazo. El contenido del presupuesto, como los presupuestos de los últimos años, incluyendo los del macrismo y el del año pasado, o sea, el vigente actualmente, es más una expresión de deseo que una planificación del Estado, digamos. Esto tiene que ver con que justamente falta esa planificación y un par de planos quinquenales, que después vamos a hablar del plan plurianual, y eso hace que en realidad las variables macroeconómicas se plasmen en una expresión de deseo, por ejemplo, el 33% de inflación, que el año pasado para este era 29, y terminó en 52, claramente le pifieron feo, y como no hay medidas de fondo que estén definiendo cómo van a bajar del 52 al 33, yo no podría, digamos, tener claro por qué bajaría, digamos, ni por qué no, digamos, por ahí baja, pero es de casualidad, como pasó este mes pasado. El crecimiento me parece razonable, incluso seguramente está relativamente subestimado por una cuestión de que cierren los números y sea conservador, el 4% no me parece un delirio, después de un rebote de este año contra la caída del año pasado, que eso no implica que esté igual de distribuido de mal que a principios del 2020, sino que está peor. Y ahí están los famosos 4 o 5 vivos que se lo apropiaron. Eso también puede ser válido para el año que viene. Después, las demás variables, bueno, el dólar devaluaría 20% y la inflación 33%, con lo cual este año que devaluaron 10%, el oficial obviamente siempre, el que vale, no el ilegal, devaluaron 10% y se había estimado 29% la inflación, pero fue 52%, con lo cual vas a tener un redoble de la marcha de los devaluadores que van a estar diciendo que se está trazando el tipo de cambio oficial, bla, bla, bla. El rechazo. Para mí el gobierno no quiso juntar el plan plurianual, que lo llaman así, no lo llaman quinquenal porque suena muy peronista, no lo quiso juntar con el presupuesto, que hubiera sido lo lógico que fueran juntos, porque en realidad el plurianual ese tiene que ver con cómo le vamos a pagar a los acreedores privados, a los que se arregló el año pasado, y al FMI. Supongo que lo que va a ocurrir es que manden un plurianual que diga que hicimos un acuerdo con los agroexportadores, con las mineras exportadoras, con los energéticos exportadores, un acuerdo de la mano de Culfa que se lleva bien con ellos, y nos quedarían tantos miles de millones de dólares por año, con esto le pagaríamos a los privados y con esto le podríamos pagar al FMI, no hay un dólar más. Eso sería lo que dirían, digamos, para las cámaras. Primer detalle, habría que ver si esos dólares entran o en realidad son nominales pero no terminan entrando al Banco Central, cosa que hacen bastante porque no se los controla como se los controlaba del 2011 al 2015, y el matrimonio desmanteló y pese no recompuso, digamos. Así que, esa es la perspectiva que tengo respecto del rechazo. Esto, el rechazo implica que se puede prorrogar el presupuesto 2021 y por lo tanto vas a tener con la inflación que hay, la recaudación sube un montón y tenés un margen de discrecionalidad mucho más grande porque vas habilitando partidas desde la jefatura de Gabinete y con la firma de Alberto también, ¿no? Estas acciones posteriores al acto del viernes por parte del oficialismo, en cierto modo permiten dudar de aquellas aseveraciones, Juan, aquello de no vamos a afirmar nada que perjudique al pueblo argentino, a tu entender, ¿dammifican la credibilidad de los discursos? Es que el problema que hay, que para mí es lo más grave, es que en el discurso del 10 de diciembre Cristina y Alberto los dos dijeron que no van a hacer ajuste para pagarle al FMI. El problema es que este año en una discusión en la cual yo tuve una pequeña, minúscula intervención, Alberto Guzmán y Álvarez Agis que era el que le tiraba letra a Alberto dijeron que no hubo ajuste fiscal y Cristina dijo que sí, o sea, ellos le contestaban a ella y yo estoy absolutamente de acuerdo con Cristina que no solamente hubo ajuste fiscal este año sino que en el primer trimestre fue violentísimo y récord histórico de muchos años, mucho peor que lo que planteaba López Murphy en el 2001 y que hizo que saltara del ministerio en 14 días. Lo que pasa que como la inflación está el 52 anual permanentemente se diluyó mucho y el gasto subió al 30 la inflación fue al 52 y los recursos subieron al 74% entonces, obviamente, eso en mi barrio es un ajuste lo hemos charlado con vos y si no están de acuerdo en qué es un ajuste y qué no es un ajuste mi preocupación es lo que te comentaba antes que digan la salida exportadora y eso le sirve a 4 millones de argentinos y haya 40 que queden fuera del plan. Te hago con esa base económica que estás narrando una pregunta molesta desde el punto de vista político. Cuando uno ve el trazo grueso se encuentra con un montón de gorilas votando en contra reunidos bajo las banderas de Juntos por el Cambio Spern y Ley y del otro lado tenés gente que mucha de ella ha tenido batallas populares apreciables. Si vos fueras en este momento legislador ¿qué hubieras hecho? Yo lo voto a favor del presupuesto porque como te dije es una expresión de deseos no tiene implicancias profundas en lo que es la política económica porque la política económica la definen las decisiones políticas que además gana la turbulencia que hay desde el punto de vista macroeconómico lo inestable que todavía está y la carencia de un plan de 10 años o sea dos planes quinquenales todo está por hacerse y no está en ese presupuesto ni debería estarlo. Lo que falta son dos planes quinquenales y este que van a mandar van a ver qué es lo que manden dependiendo de lo que manden yo te voy a decir si me da para recomendarle a los legisladores propios o ajenos que lo vote o para pedirle a la gente que lo ayude en Alberto a rechazar eso y a decirle al FMI que no da. Te hago una pregunta vos que conocés las casas de estudio especializadas ¿cuál es la formación de Martín Guzmán? Es un liberal es un monetarista es un nacionalista con desarrollo y consumo ¿cuál es la formación de Martín? Si yo tuviera que criticarlo sin ser un académico que es lo que no soy lo que diría es que el problema de Martín Guzmán es que le crea los libros y esos libros se escriben en Estados Unidos de Inglaterra para que hagamos lo contrario de lo que hicieron ellos para desarrollarse ese es su talón de Aquiles en esos países te enseñan a jugar al ajedrez y en la Argentina para desarrollarnos tenemos que jugar al fútbol entonces si Martín Guzmán lo que dice es que pongamos una pelotita en el tablero de ajedrez y que el caballo pueda patear no vamos a ningún lado lo que necesitamos es que patee el tablero y diga acá jugamos al fútbol Bien y la conversación con el fondo vos crees que va a avanzar hacia marzo como se prevé antes del pago que tiene que hacer la Argentina bueno entre otras cosas va a depender de esto de eso que se supone que es la forma en la que se va a definir cómo pagarle al fondo o cómo dejar recursos para pagarle al fondo que estará en ese plan plurianual están atadas las dos cosas digamos que no quiere decir insisto que lo que van a mandar al Congreso sea de acuerdo con el fondo sino que es otra cosa es como si fuera el sendero de desarrollo de la Argentina para generar los recursos y para de alguna manera yo creo que van a hacer decir esto es lo que me quedaría para pagarle al fondo que es lo más probable que ya está acordado pero justamente por eso probablemente se está trazando más de lo normal porque en realidad el presidente había dicho que iba a votar los primeros días de diciembre y los primeros días de diciembre ya pasaron claramente ¿vos crees que es demasiado optimista en el proyecto de presupuesto o una inflación del 33% para el año que viene? no hay ninguna señal de que la inflación sea contenida con medidas que no sean las que se tomaron en los últimos dos años que no la contuvieron entonces decir que va a ser el 33% sin decir cómo vas a hacer para ponerle cascabel al gato es una expresión de deseo ahora si hay una decisión política de tomar el toro por las astas y a los monopolios de oligopolios irle fuerte entonces el 33% por ahí incluso se va a quedar alto pero digo hasta que no veamos cómo van a parar los muchachos que remarcan 33% parece demasiado optimista lo que sí se supone que se van a recortar los subsidios a las tarifas lo que se va a recortar son los subsidios económicos al pago de las tarifas por parte de la gente eso que quiere decir que le van a pasar una parte de la cuenta que hasta ahora estaba pagando el Estado a la gente a las empresas a las pymes y demás lo cual también alimenta la inflación y por eso también el 33% queda relativamente optimista por eso te preguntaba por qué es lo que se escuchó como crítica principal digamos en estos días si se estima que la suda de las tarifas sería un 30% que además tiene impacto directo sobre la canasta sobre lo que paga la población e impacto indirecto en los costos de las empresas que automáticamente obviamente lo trasladan a precios con lo cual digamos le pone un piso ya a la inflación complicado pensar que este año la suda de tarifas fue del 9% más o menos promedio claro y si se liberan un poquito los subsidios es un gran problema para el contribuyente sí claro o sea el problema es que las tarifas nunca estuvieron congeladas lo que fue es moderado cuánto se le pasaba de la cuenta a la gente y ahora una parte importante que estaba pagando el Estado porque seguía la maquinita de subir se la va a pasar a la gente para bajar el déficit que es lo que quería hacer Guzmán este año en realidad y Cristina la había cortado el resto el año pasado cuando se presentó el presupuesto de 2021 ¿qué expectativa tenés vos Juan para el año que viene? mira si el presupuesto ese plurianual o el proyecto de desarrollo plurianual y el acuerdo con el FMI son relativamente razonables que a mí lo que me preocupa en realidad es que el proyecto plurianual esté debatido por nadie y dictado por empresas multinacionales exportadoras de energía de minerales y del agro claro seguimos sin saber quién lo discute ¿no? el proyecto ese sí claramente no fue una discusión pública y masiva eso está claro pero tomo si el acuerdo se llega con el FMI y con ese proyecto de país y le dan un poco de aire en unos años lo que está ganando es tiempo en un contexto mundial en el cual las cosas que están pasando son muy profundas respecto de la distribución del poder económico geopolítico y demás entre Estados Unidos Rusia China e incluso digamos el tablero latinoamericano que si gana Lula por ejemplo en las próximas elecciones en Brasil también sería un golpe importante geopolítico todo eso hace si nos dan por ejemplo 3 o 4 años de aire la discusión dentro de 3 o 4 años se da otro así que como optimista digamos diría que ganarse hoy 3 o 4 años es ganar un ticket a un mundo que puede ser bastante diferente y que está cambiando aceleradamente bueno vamos a seguir viendo como se va desarrollando tenemos todo el verano ahora para para ver que pasa todo enero por lo menos para ver que pasa a ver como como se plantea la economía para el año que viene vamos a seguir el tema el tema es que esto que acabo de decir digamos no implica que por 4 años de gracia le firmemos lo que sea dentro de 4 años Estados Unidos sigue fuerte o está más fuerte aún China está retraída porque toma las decisiones a 40 o 50 años y no tiene apuro Rusia está en el molde y no hay una guerra en Ucrania que los gringos están ahí buscando una guerra para justificar sus problemas económicos y demás si no pasa nada de eso firmar cualquier cosa podría ser un problemón que es lo que pasó de alguna manera con los acreedores privados el año pasado no y además todavía quedan cosas por discutir que tienen que ver con miradas estratégicas de la Argentina como el tema de la mal llamada hidrovía como el tema de la pesca en el mar argentino me parece que hay todavía cuestiones para definir como proyecto de país eso sin duda o sea esta discusión del proyecto de país y de un par de planes quinquenales discutiendo con los movimientos sociales con una parte importante que vale la pena del sindicalismo de las pymes y demás una discusión en serio de hacia donde vamos es clave si no hacemos eso no importa lo que firmemos con el FPI con el plurianual con lo que sea si es un plurianual hecho por 4 o 5 iluminados o esponsoreados estamos al horno sin rumbo no podemos navegar no sin duda y ver que hacemos con el litio también no digo porque no no es cuestión de que quede en manos de Gerardo Morales no más y ahí tenés un problema más complicado porque desarmar lo que hizo el menemismo con el tema de la entrega de la minería digamos a las provincias para que para las mineras fuera mucho más fácil pagar peaje es algo bastante complicado de desarmar pero no crees que sería pertinente que hubiera una empresa nacional del litio por supuesto lo que no digo es que sea posible o que sea fácil sin duda debería nunca debería haber ocurrido la provincialización de cosas clave como son los minerales y la energía y demás pero eso se hizo a Dredi para que sea más fácil para los multinacionales negociar las condiciones de entrega no, sí pero pensando que es un recurso estratégico que además uno podría armar un entente digamos con Chile y con Bolivia Chile sobre todo esperamos si gana Boric porque si gana CAT ni hablemos pero si gana Boric en Chile mañana y con el gobierno boliviano también se podría armar como una suerte de alianza estratégica por eso pero aunque vos tuvieras la voluntad de hacerlo tiene que pasar por el Congreso entonces primera muestra de lo que hay en el Congreso la tuviste ahora con el presupuesto con los trogloditas absolutamente desquiciados como Milei que se fue como Tetá que dijo lo que dijo etcétera etcétera pero además en el Congreso las provincias tienen un peso muy importante y como hay muchas de esas provincias que tienen minería o que tienen energía o que tienen este y lo otro no se van a entregar tan fácil ¿entendés? aún los que son del propio partido gobernante no 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 sabemos que son difíciles las negociaciones de hecho muchos legisladores provinciales no votaron la ley de presupuesto y es parte de la negociación fallida de la Cámara ¿no? tal cual exacto por eso te digo obviamente que deseable pertinente y hasta lógico pero justamente por eso es que durante la época del menemismo y el consenso de Washington se hizo esto para que las mineras estuvieran a su antojo con muy poca plata y con una negociación muy fácil haciendo lo que quisieran incluso con mineras estratégicas desarmar eso implica una discusión política que hoy aparentemente no dan los números lamentablemente es así es una pena porque la verdad que sabemos la importancia del litio en este momento y la posibilidad inclusive de que estos tres países si se escultaran podrían hasta definir el precio del mercado tanto lo saben que una de las cosas que hizo que lo voltearan a Evo fue eso el litio y Elon Musk el de Tesla que dijo que lo que tuvieran que hacer para conseguir el litio lo van a hacer y Bolivia estaba procesando el litio in situ con tecnología alemana y con un acuerdo con los chinos entonces no hay casualidades en esto no no hay casualidades vamos a esperar que pasa en la región también hablábamos de las elecciones de Chile que en un ratito vamos a hablar con Gloria la importancia también de que en Chile se recupere un gobierno popular y no un gobierno nazi o fascista como el de podría ninguno imaginar de Katz para pensar un plan estratégico de Latinoamérica en este sentido dentro de nosotros dentro de dos añitos sí de todos modos aunque gane Boric el optimismo hay que tenerlo moderado también porque no va a hacer cualquier cosa ni va a tener un abrazo a la Argentina y se va a armar el ABC si gana Lula porque si no se armó la época de Perón que había otras condiciones mucho más favorables no está tan claro que la parte importante de la diligencia chilena la Inglaterra de repente vaya a virar y abrazar a la Argentina así que hay que tener moderadas expectativas ¿no? pero obviamente es mejor que gane Boric que gane el otro otro lado Sí Sí, sí esto del menos malo nos está matando Latinoamérica que gane el menos peor está complicándonos y la economía latinoamericana necesita una unión suramericana una unión como hubo en algún momento con la UNASUR o con la CELAC un intento lo que es clave lo que es clave acá es la elección y si gana Lula si gana Lula está AMLO y está la Argentina gobernada por el Frente de Todos más lo que está en Perú más en Chile que veremos lo que resulte más es un panorama que como mínimo es mucho más alentador que hace 3-4 años ¿no? Sí sin duda sin duda